Buenas tardes, qué bueno que están ahí en sintonía, soy Karalín Cuevas con un breve boletín de Noticias 23. Otra encuesta, la tercera presentada de manera consecutiva esta semana, muestra resultados muy distanciados a las dos primeras. La más reciente ABC Marketing da como posible ganador en las elecciones del 2020 a Luis Abinader con 52% frente a Leonel Fernández con 33.8%. Abinader también le ganaría a Danilo Medina 45 a 41 y arrasaría a Hipólito Mejía en unas primarias 77% a solo 11%. Un 37.4%. Luego por Danilo Medina con un 21.3%. Continuando con Leonel Fernández con el 18.2%. Luego por Hipólito Mejía con el 4.8%. Leonel Fernández se mantiene como favorito para ganar las primarias de su partido con 43.4%. Frente a Danilo Medina con 38%. Sin embargo, la encuesta muestra que en un escenario todos contra todos para las elecciones generales Danilo derrotaría a Leonel. Las problemáticas según la investigación son delincuencia, alto costo de la vida, desempleo, corrupción, narcotráfico, apagones, inmigración haitiana, entre otros. Esta encuesta se realizó entre el 11 y 17 de este mes con una muestra de 1.500 personas. En una hora volvemos con más información. Siga en sintonía con Telefuturo Canal 23.